Bueno pues estoy en ese primer vídeo que hago la verdad es que me costó coger fuerzas estos dos días muy ya me encuentro, por la tardía me encuentro bastante mejor pasé en la mañana bastante mal y ya estoy justo en el límite entre Asturias y Galicia eso que se ve al fondo es el embalse de Grandas de Salime y estoy ahora bajando por una carretera bastante estrecha en dirección a Negueira de Muñiz y la buena noticia es que ya se acabó la cuesta arriba fuerte como quien dice, ya que estuve en Grandas de Salime está como cosa de 700 metros y ahora voy a intentar seguir el río en la medida de lo posible y así aparte de cumplir el objetivo de seguir el río posiblemente me libre de grandes desniveles y la razón por la que hubo, fue bastante duro esta mañana es porque la carretera que sigue el Navia desde, desde Navia se desvía en Pesoz para pasar por Grandas de Salime hay una zona donde está el embalse de Grandas de Salime y es bastante escrapado, entonces la carretera la hicieron pasando por Pesoz y hay que subir como un puerto justo antes de llegar a Grandas y luego hay que continuar subiendo un poco más en Grandas y luego ya lo que queda es para abajo si se pretende recuperar el curso del Navia otra opción de llegar a Navia de Subarna hubiera sido yendo a Fonsagrada a través del puerto del Acebo pero posiblemente hubiese sido más relajado pero prefiero alejarme un poco y seguir el curso del río porque así que así se puede apreciar el espectáculo que bueno, es una zona que quedó completamente aislada por culpa del embalse y prácticamente no hay nada aparte de bosques y de alguna que otra aldea muy, muy, muy pequeña en la que pueden quedar muy pocas personas y nada, eso que es lo que iba diciendo lo que para la zona fue una desgracia la construcción del embalse de Salime pues ahora permite que se pueda disfrutar de una zona completamente despoblada y está a cierto punto virgen solo quiero imaginar cómo sería esto si no se hubiese llevado a cabo una política forestal tan agresiva y a espaldas de los habitantes que terminó con este monocultivo de pinos prácticamente hasta las puertas de las casas de los vecinos, de los pocos que que decidieron quedarse después de la construcción del embalse y bueno todo eso es negativo lado positivo la verdad es que es un poco triste y es, por ejemplo la enorme calidad del del Museo Etnográfico de Grandes de Salime que tiene una cantidad de piezas impresionante y además está muy bien organizado en diferentes con diferentes estancias, habitaciones como si fuera una especie de de cápsula del tiempo y yo lo había visitado un par de veces esta vez pasé por Grandes no lo visité preferí aprovechar el tiempo y avanzar un poco antes de que se pusiese a llover calculo que lloverá por la noche con un poco de suerte y nada continúo por esta carretera sube baja, sube baja a ver si encuentro un buen sitio para acampar esta noche bueno las condiciones son menos que ideales lleva toda la mañana lloviendo sin parar ahora ya estoy en la en la zona más abrupta de toda la de toda la ruta y parece que en este momento la lluvia está dando un respiro así que voy a caminar un poco a investigar a ver cómo está este este camino y a ver si puedo continuar por la por la ruta que tenía yo planteada y si no pues me toca un ascenso bastante fuerte o volver atrás a río porcos bueno voy a lo que voy a hacer ahora es investigar un poco a ver cómo está este camino bueno pues lo veo impasable ahí debería haber un debería haber un puente que uniese con ese trozo de la con este trozo de carretera que queda pero ya no está así que hay un sendero pero no me arriesgo no me voy a arriesgar porque si ya a 500 metros de río porco está así el camino mejor me vuelvo atrás y me voy a tomar la alternativa a ver a ver qué tal a pesar de que me tenga que alejar del del curso del río y y que tenga que ascender un montón pero bueno esto no es supongo que es como como Pesov otra vez para arriba a ganar altura para luego volver a bajar al naviar y y y y y y y y y vamos a quitar y ponde Todo el día. Bueno, ya volví hasta Río Puercos y ya empecé el ascenso. La verdad es que, no me arrepiento excesivamente, es demasiado pendiente. Eso ya me lo esperaba, pero el camino mola mucho y las vistas también están geniales. Aquí como el terreno está en escarpado, pues no se plantaron tantos pinos. Y está más o menos, las montañas están en unas condiciones geniales. Me encanta. Creo que es un alcornoque. Ese árbol de ahí abajo con tantísimo líquen precioso. Sigo, voy a quitarme la chaqueta, un trago de agua y sigo subiendo. Bueno, me queda otro tirón más. Sigue lloviendo sin parar. Las vistas son impresionantes, es una pena que me haga un poco mejor de tiempo. Y nada, eso que se ve allá abajo es la pista que va al puente colgante de Río Puercos. Y esa carretera sigue hasta Fonsagrada. Todo costa arriba. Y yo a mí me queda nada, un ascenso. Llevo por lo menos kilómetro y medio, debido a subir ya ciento y pico metros. Me queda todavía un cacho más de ascenso. Y nada, a ver qué tal. A ver si consigo empezar a descender y encuentro un sitio chulo donde dormir. A ver si a ver de una roca o algún sitio donde esté tapado. Porque nada, enseguida va a ser la hora de comer. Aunque tuve que echar un pisco lávis para subir esta cuesta. Pero bueno, llevo a los perrinos de compañía, creo que viene ahí. Sí, ven aquí, ven. Ahí viene. ¿Qué es eso? Hola, Chuchi. Me vienen siguiendo desde Río Puercos. Bueno, siguiendo entre comillas. Porque ellos van por delante, son dos perros, y van por delante, para ir para abajo. Y yo como voy súper lento, pues... pasan un poco de mí. Pero bueno, eso te tengo yo. Creo que ya estoy prácticamente arriba. Creo que eso que se ve ahí abajo es el puente colgante de Río Puercos. El pueblo de Río Puercos, donde recogí a los perros que todavía me están siguiendo, están conmigo. Y todo eso es el río Navia. Y de repente, se ha puesto un día precioso, espero que aguante. Espero que no sea solo unas nubes. Y por ahí para allá es lo que me queda. A partir de ahora supongo que ya me quedará un poco más de ascenso, y luego cuesta abajo, hasta volver a llegar al río. Pensaba que me iba a alejar más del río. Estaba disgustado yo por perder de vista el río Navia. Pero no me arrepiento. Fue un ascenso muy difícil. Sobre todo por lo cargado que voy. Si no llevase tanto equipaje, posiblemente lo habría llevado mucho mejor. Pero bueno. Ahora lo que queda es cuesta abajo, un buen pedazo. Un buen pedazo cuesta abajo. Pero primero tengo que acabar de subir esta cuesta arriba. Y a ver a dónde consigo llegar a dormir. Donde consigo llegar a dormir. Y la verdad es que desde aquí las vistas son espectaculares. Espectaculares. Me habían hablado del sitio este de Río Porcos. Yo lo había visto. Había estado al otro lado del puente. Y había pasado por la pista. Antes de que se... En el sitio en el que estuve antes en el que faltaba el puente. Por esta parte... Por esta zona en la que... Esta pista por la que estoy yendo yo ahora. Un poco más abajo hay un montón de... De agujeros, de... De minas de... De hierro, creo. Si no me equivoco. Así que bueno. Es bastante... Bastante espectacular el paisaje. Sigo. Hasta el siguiente momento en el que decida que tengo que parar, descansar. Bueno. De vuelta a la provincia de Lugo. En este pequeño horreiro. Ahí está el cartel. Que hasta ahora... Antes cuando salí de Grandas, que también entré en Galicia. No había... No había cartel. Tengo un pequeño problema. Bueno, tengo dos pequeños problemas. Primero, perdí uno, dos guantes gordos. No es gran problema, porque no es que haya mucho... Haga mucho frío, de momento. Y el segundo... Está ahí arriba del todo. Y son los dos perracos esos que vienen conmigo desde... Desde el río de Porcos. Y... Bueno, ahora se me adelantan. Pero bueno, me vienen siguiendo. Ya empiezo a estar un poco preocupado que no sean unos perros abandonados. Y que vayan... Detrás de mí, todo el rato. Pero bueno... Si veo que no... Que la cosa es para cuando llegue a Navia de Suana. Que me deben de quedar 10 kilómetros o así. No vaya a ver... Ya veré lo que... Lo que hago. Pues eso. Nada más. Tuve que... Tenía pensado hacer en Sena otro... Otro pequeño vídeo. Además estuvo muy interesante el... El último tramo de camino. Y... Y ahí sí que una perrería increíble. Porque se me preguntaron todos los perros que salieron a recibirme. Más los dos perros que venían detrás de mí. Y todos los perracos pequeños del pueblo. Así que fue... Fue interesante cuando menos. Pues nada más. A seguir. A ver si consigo llegar. Voy con bastante buen ritmo. Hubo un pedazo ahí como media hora. Tres cuartos de hora de hasta buen tiempo. Incluso media se secó la carretera. Y ahora vuelve a llover muy ligero. Estoy bien. No tengo frío. El chubasquero aguanta muy bien. La rueda se agarra muy bien en todas las superficies. Con lo cual estoy muy contento. Quizá... Quizá algo demasiado peso para... Para estos caminos que estoy haciendo. Pero bueno, no... Bueno... Va aguantando la cosa. Así que nada. A ver si... A ver si llego al Navia de Suarna. Y... Y ya miro a ver dónde... Dónde duermo. Bueno, parece que... Dejó de llover. La verdad es que... Fue un día... Un día bastante... Bastante mojado. Estoy en medio de unos... De unos castaños. Conseguí encontrar un... Un sitio seco justo debajo de... De un castaño seco grande. Y... Con lo poco que había por aquí... Y... Madera que fui consiguiendo... Pues no estoy... Me hice una hoguera en la que pude hacer la cena. Y ahora estoy intentando secar... Las botas que estaban bastante... Bastante mojadas. Y ahora pues estoy dudando. Si... Llevarme la... La hoguera. Intentar trasladar la hoguera. A donde tengo la... La maca que está más para allá. Puse y dejarla aquí. Y sigue secando. O sea, aquí estoy bastante incómodo. Es por decir un triángulo muy pequeño... En el que... En el que puedo tener el fuego y estar yo sin que me caigan las pingueras de... Las gotas de las... De las... De las hojas del árbol. Y allí no tengo absolutamente nada. Pero bueno. Podría estar... Sentado en la maca perfectamente. No sé. No sé qué. Supongo que volverá a llovar en cualquier momento. O no. Quién sabe. Pero mañana da bastante bueno. Ha nublado. No es que no va a llover. Así que... Estoy en un momento... Bastante... Bastante indeciso. Y desde el último vídeo... Me costó bastante trabajo... Sacarme de encima los... Coñeteros perros que me perseguían. Al final tuve que tirarles unas... Unas piedras antes de... De llegar a las carreteras más grandes. Antes de llegar a... A Navia de Suarna. Y... Navia de Suarna... Había estado antes... No me acordaba cómo era. Muy chulo. Hizo un par de fotos... Lo que el tiempo me dejó. Y ahora pues estoy a unos... A unos cuantos kilómetros de nave de Suarna. Dirección a... A Becerra ya para mañana. Y mañana ya... Cama, lavadora... Calefacción... Todas esas cosas que no tuve estos días. Y que... La verdad es que... Para hoy sí que lo... No estaría nada mal. No estaría nada mal. Salud. ¡Gracias!